El préstamo de Banobras aún no llega, estamos aún ejecutando todavía los trámites, esperemos que llegue lo que resta de este mes, y el proyecto del crédito que se está proyectando utilizar sería solamente para dos grandes necesidades que tenemos la ciudad. Relaminación de calles, que sigue habiendo algunas de estas que se encuentran en pésimas condiciones, el tema de alumbrado, el tema de drenaje y de agua potable, ¿es correcto, no es claro? Fundamentalmente es en ese sentido, relaminación, drenaje, agua potable, electrificación. Hay algunas colonias y algunas calles en nuestro municipio de Puebla en juntas auxiliares que aún no llegan a tener el servicio de drenaje, no llegan a tener el servicio de electrificación, y lo estaremos también aplicando en este rubro.